Ahora sí, ahora sí, después de ese horrible chiste, un horror de nuestra nueva creación que se esconde dentro de los backrooms De nuestro amigo, el último Tebeñauta, vamos a darle Dios, recuerdo cuando los backrooms se pusieron súper de moda en su momento, había de todo, de todo Y la mejor parte es que era un, este, un historia de rol analógico bastante decente, muy, muy buena Sé que terminó partiéndose en dos, las cintas y otro universo que crearon aparte, donde habían supervivientes y facciones y todo el resto dentro de las, de los pisos Y cada piso tenía su cosa especial, no lo sé Fue bastante badass, lástima que ahora ha perdido un montón de popularidad, por lo menos en Latinoamérica, no escucho hablar de las backrooms en meses Así que vamos a ver qué tal ahora Voy a bajarlo un poquito ¿Estás listo para...? No vuelvo a tener una cita con alguien de internet Los backrooms ¿What the fuck? Están teniendo un pequeño resurgimiento, ¿no creen? Lo que pasó de ser una foto o un pasillo misterioso en alguna parte de internet Ha obtenido una segunda vida por medio de memes, icebergs, relatos, pero... La gente se queja mucho de los memes, pero el 90% de las cosas que las personas disfrutan no serían populares sin memes Hay que ser completamente honestos La primera ola de fans de algo siempre son los más serios Pero la segunda ola, que suele ser la más grande y más poderosa, suele ser creada porque un tipo decidió colocarle una pija en la frente a Harry Potter o algo así Los memes hacen vivir los fandoms Todo esto ya lo sabían ustedes Memes ADN del alma, sí, sí Lo que sí no esperaba ver para nada eran cortos ¿Sabían que hay un tipo que hizo literalmente un incidente nuclear solo por los jajas? Por los memes Después les conté esa historia, muy graciosa Estilo found footage Para los que no conozcan el término found footage, podría significarlo a una historia ficticia presentada como si todo fueran grabaciones encontradas Entre esto querían películas como Actividad Paranormal, VHS, La Bruja de Blair y otras Si mal no recuerdo, mira, La Bruja de Blair fue de los primeros en hacerlo Y tengo entendido que fue tan terrorífico debido a que era un concepto tan nuevo que la gente salió del cine en estado de shock Y hay cintas que muestran eso Yes O sea, Actividad Paranormal fue grande en su época Pero realmente no se sostenía Mientras que La Bruja de Blair fue tan absurdamente realista Que las personas salían del cine pero temblando Eso era porque tengo entendido que los actores sabían lo que iba a pasar O sea, les dijeron Oigan, vamos a grabar una película Pero no les dijeron lo que iban a hacer O sea, no les dijeron Dijeron, interprete a este personaje Y el resto, ya verás Así que fueron pasando cosas y cosas y cosas y cosas Hasta el punto en que muchas personas teorizan Que al final de La Bruja de Blair No era una película con actores y todo el resto Sino era alguien que asesinó a otra persona de verdad Se los prometo Hay muchas teorías sobre La Bruja de Blair Porque fue creada de tal manera Con tanto realismo El horror, el miedo en sus personajes Es tan grande Que bastantes personas creen que es cierta Trauma de los ochentas Pero, ¿cómo creas algo así de un lugar que no existe? Es por eso que es imposible hacerle una Este, un remake a La Bruja de Blair Lo intentaron, nunca funcionó No se puede hacer un remake a La Bruja de Blair No se puede Hoy en día ya no Y no solo eso Sino que también parezca real Hasta el punto que realmente parezca provenir de una dimensión diferente Aunque solo esa animación en 3D Con un filtro para ver lo más gracioso Tuvo que enfrentarse Y de hecho, si quieren sentirse viejos Este tipo tiene 16 Ah, sí 16 Sí Soy un puto abuelo ¿Me lo ha hecho un trabajo tanico? Tengo 28 años No, hoy estoy en esta tacita Increíble en estas Que han nacido muchísimas series basadas e inspiradas en ella Que al menos para mí La más interesante que quiero destacar Es la creada por Jared Pike Con un simple video llamado La Pool Room Yo recuerdo todavía Cuando Fox Kids anunció Que pasaría este Pokémon ¿Qué fue en Fox Kids? Recuerdo Fox Kids Recuerdo ver los Power Rangers allí Dios Recuerdo cuando pasaron los primeros episodios de Dragon Ball Yes Dios, yo también Estoy viejo Ah, Padre Ball Antes de que fuera Padre Ball Z Video del cual Toma estos escenarios Que él antes había creado Y los vuelve tan palpables Reales Y hipnóticos Que a pesar del claro peligro Que se oculta dentro de ellos Una parte de ti Quisiera quedarse perdida ahí Hay análisis Preciosos Sobre Por qué las Backroom Nos dan tanto miedo Hay análisis Buenísimos Sobre este tema Es más profundo Y bonito De lo que pueden llegar a imaginar Precisamente este sentimiento De un lugar prístino Limpio Y repetitivo El cual se nos hace Increíblemente fascinante Un canibale ¿Verdad? Sí Pero de otro sentido De otra forma Sino también a un juego Con una estética similar En donde rápidamente notamos Que no estamos solos Sonará bobo Pero eso es lo que yo siempre he sentido Que le falta a los Backrooms Un peligro escondido En la oscuridad Sencillo Que te acechara cada paso No dan miedo ahora Porque se han popularizado Sí Mira Eso es lo malo Cuando una historia de terror Llega a tal nivel de popularidad A no ser que sea controlada Por alguien Y este suelte la información De buena manera Como es el caso de Mandela Catalog O Este El jodido Monument Mitos Que vuelvo y repito Monument Mitos De las mejores cosas Que hay en internet De horror analógico El problema es que La comunidad lo convierte En Parte de la cultura popular De una forma Bastante estúpida Digo ¿Recuerdan como al principio Eran los asesinos De creepypasta Como Slenderman Jeff the Killer Y demás? ¿Recuerdan la primera generación De monstruos de internet De horror? Tami Como al principio Sí daban miedo Y todo lo demás Pero luego la gente Intentó explorar más de ellos Este Los convertían en personajes De sus series Super cómicas Y al final Nadie les tomaba en serio Slenderman aparece En el manga del Rubius Por el amor de Dios Y a Jeff the Killer Le escribieron una historia Entre comillas Oficial de origen Tan ridículamente mala Tan estúpidamente mala Que hasta el día de hoy Nadie se lo ha vuelto A tomar en serio Y claro Todas las copias Que salieron Por supuesto El Este Jeff the Killer El hermano de Jeff the Killer La novia de Jeff the Killer El vecino de Jeff the Killer Este Y así Constantemente Ya no daba miedo Ya nadie le importaba Daba igual Ahora lo veías Y decía Jaja Sí Como Como en el Este Freddy High School Rebuscadas Que creó la wiki Con millones y millones De pisos Una idea simple Vuelta a internet Un día Lo cual no conozcas Al 100% A veces te odio Sumado también A un sentimiento De tridimensionalidad Que lo haría sentir Como un lugar real Uno al cual podría existir Y no quisieras entrar Pero la enorme mayoría De veces De va Te amo Te amo internet Pero entonces Si sabes eso ¿Por qué tienes Tantas ganas De volver? Y es Y es Los backrooms Video por el último TV Nalgas Miembros glitch en la realidad Uh Están glitcheados Realmente Te ves sentadillas Con su primer subido Hace dos meses The Backrooms Es una serie creada Porque en Pixels Y en este corto lapso De tiempo Han creado ya Ocho entradas Lo cual debe hacerlo Fácilmente La serie más activa De la que hemos hablado Hasta la fecha Por lo que probablemente Mientras esté haciendo Este video Salga una nueva cinta O en el peor de los casos Salga después del video No se preocupen Ya estoy listo Para esos comentarios Te ves sabrosa La primera cinta Empieza bastante Normal Con un par de amigos Mientras parecen estar Filmando una película Ah, inclusión forzada La cosa es esto Al momento de que se muestra La claqueta Podemos ver mucha información Pero lo más relevante Es la fecha 0704 del 91 Ok No es solamente Que todo esto Tome lugar Durante los años 90 Sino que la descripción Nos comenta Que la cinta Es del 96 Esto es algo De lo que hablaremos Más adelante Pero les recomiendo Que recuerden Ese detallito Si no tienes cuidado Y atraviesas la realidad En las áreas incorrectas La gente dice Jaja Es porque apareció Un chico negro Si, es por él Terminarán En los backrooms Esa es la primera línea Del post original De los backrooms Que inició todo este mito Alrededor del internet Por lo que parece Que aquí Nuestro querido protagonista Acaba de atravesarlo En el peor lugar posible Y parece No estar solo Este Más que los otros videos Que veremos No cuenta una historia Más allá del recorrido De alguien Dentro de estos cuartos Por lo que omitiremos Mucho de su trayecto Y recomiendo altamente Que lo hagas por tu cuenta Una de las partes Que más me asustó Sobre todo esto Fue como explican Cómo uno puede llegar A las backrooms Casi de la nada O sea En cualquier momento Tú solamente puedes No clipear Y terminar allí Sin más Le puede pasar a cualquiera En cualquier parte En cualquier A cualquier hora Super random Sí, sí Pero hay un mensaje El cual parece resaltar De entre los demás No te muevas Quédate quieto Entre más parece avanzar Vemos lugares Inspirados en diversos niveles Creados por la comunidad Sin seguir el orden Uno, dos, tres A los que estamos acostumbrados Hasta que a lo lejos Parece encontrar una salida Al fin La salida es la muerte Tienes que saltar Esta es la parte Que a mí se me hace curiosa Siempre fue la respuesta Si ponemos atención Al momento en el que La criatura ataca A nuestro protagonista Vemos que en realidad Lo único que cae Es la cámara El chico murió Perdido Lejos de casa En medio de estas Paredes infinitas Pero Vemos como cae de vuelta La cinta al mundo real Y es de aquí De donde yo siento Que proviene la descripción Que buena cámara Para sobrevivir a esa altura Y seguir funcionando Cuando fue encontrado En septiembre 23 1996 Para lo que este chico Fue solamente un par de horas Debido a que no lo vemos Comer en ningún momento O dormir U otras funciones corporales En realidad Fueron más de 5 años ¿Qué es? Eso O al inicio La cinta fue planeada Para ser en el 91 Y conforme la historia Fue avanzando Decidieron aventarla Al 96 Pero Exactamente ¿Qué es este lugar? Es aquí donde debemos Ver la lista de reproducción En donde los 8 videos Parecen estar ordenados De una forma diferente Que pondría a este video Hasta el final De la cronología Es momento de explorar Este mundo Los backrooms La diforbidad Pues ciertamente No respetan las leyes O este El tiempo No respetan las leyes Del tiempo Así que Quizás Esta entrada Se presenta a sí misma Como el recuento Del tercer experimento De una compañía Conocida como Async Cuyos resultados Aún no son conocidos Hola test Dentro de la cinta Y la descripción Se nos comenta Que todo esto Toma lugar Durante 1988 Casi 10 años Antes de la última entrada Esto es más que nada Una presentación Para obtener fondos Por medio del gobierno De los Estados Unidos Para continuar con su proyecto El cual buscaba solucionar Los problemas de vivienda Del país Lo cual de hecho Es bastante comprensible Puedo poner una cama ahí Mis huevos por allá Y ella me la puedo jalar Pues sí Imagina lo que podría hacer El ser humano Con espacio infinito Solo eso Nada mal Solo espacio infinito Imagina lo que podría Sacar una empresa De un espacio infinito Por eso nunca Acaba de ser un fracaso No hay calzoncillos Sin embargo Esto no se quedará Sin mucho tiempo Zuleacnu Gracias por la raid Muchas muchas gracias Primer contacto Sí Lamento el spoiler Del título Ok Será establecido Por ley federal Severas sanciones A civiles Y penales Por la reposición Por eso siempre Está de buen humor Gracias a esta advertencia Sabemos que la campaña Anterior sirvió Y que ahora deben Estar fundados por el gobierno Esto se vuelve obvio Al ver toda la maquinaria Que poseen Lo que parece ser Una larga lista De modificaciones Las cuales Soy muy tonto Para entender Mientras algo Parece estar saliendo mal Con el experimento Nos presentan Esta pantalla Donde mientras oímos De fondo a los científicos Pelear Jesucristo apágalo Vemos como un mapa Poco a poco Se expande Un galuz Bienvenido La pregunta es Si esto fue algo natural O no O simplemente Abrieron la puerta Algo más Aunque por la propia naturaleza De los backroom Más parece que Ciertamente Es algo más artificial Que otra cosa Gracias Shacom Voy a intentar A sacar el siguiente rápido Y la humanidad Acaba de abrirle la puerta A un terror infinito Un retorcido reflejo De nuestro mundo Del cual Será muy difícil Escapar Cuyas consecuencias Son mucho más graves De lo que imaginamos Y personas querían Que gente viviese allí ¿Sabes? La empresa quería Que gente viviese En ese lugar Este es un video Solamente compuesto De clips De diversos noticieros Reportando Sobre un poderoso terremoto Que sucedió En el norte de California Ahora lo curioso Es el cómo Es que estos clips No parecen haber sido Creados por Kane De hecho Todos pueden encontrarse En YouTube Correspondiendo Al terremoto De 1989 Más específicamente Del 17 de octubre De 1989 De hecho Esa no es la única referencia A esta entrada en particular Ya que en la última Vimos cómo por primera vez Llegamos a esta realidad Pero aquí Vemos los estragos Que este descubrimiento Tuvo sobre nuestro mundo Y cómo se le fue ocultado Al público en general Pero estos No serían Las únicas víctimas Que este experimento Tendría De hecho Las muertes No harían más Que solo comenzar Hola Gus El tren infinito Cuenta como Barroom No he visto El tren infinito No he visto esa serie Ni siquiera sabía Que había salido al aire Pensé que fue cancelado O algo así Nicholas Bolton Dios Mira esa cara Jesús bendito Cómo se nota Que este hombre Viene de los malditos 90 Jesus Déjame adivinar Tu banda favorita Es Blink 141 Como el título lo comenta Este se trata De personas perdidas Cuando vemos la gráfica Se nos comenta Cuántos casos De personas perdidas Ha habido En los últimos años Y el cómo todo esto Comienza a aumentar En 1989 Pero la pregunta es Si todas estas personas Han desaparecido Debido a los backrooms ¿Qué es lo que sucede Adentro? Es Blink 182 Perrito Lo sé Perdón Te he fallado Época de los 90 Fuck Me gustaban sus canciones Todo se ha dicho Pero hace tiempo Que no los escucho Sabía que era algo así Que no lo recordaba Blink Error 401 ¿Su vocalista No se cansó Con Evry Laville? Que fue una Como La peor idea Que jamás Habrían tenido Esos dos Hoy estoy mamarracho Y borracho El video está en vivo Ahora mismo Por Twitch No sé quién es Blur Oye El vocalista Reporte de Led Zeppelin Hacía magia negra Reporte de autopsia Habrá sido el chico Que crezó De la primera vez De los peligrosas Que son las criaturas Que se esconden aquí Y que hace mucho más difícil Creer que nuestro amigo De la primera cinta Salió bien Lo curioso es el cómo Incluso a pesar de esta criatura Llegan a la conclusión De que lo más probable Es que sea la falta de comida La causa de muerte Pero ¿Por qué se ve tan Extraño? ¿Qué estamos viendo? El horror Los backrooms Del último tibonauta El proceso de decomposición Parece que Estudiado De alguna manera Es como Es como Las partes del cuerpo Han parado De descanso Y Han sustituido Otras áreas Sin embargo Estaban completamente Overtidos Por la cultura Hola Karu Sí Hola Karu Entonces Este lugar Es más complicado De lo que parece Tienen varias criaturas Lugares que no comprendemos Incluso Parece que la fauna local Comienza a asimilarte Al menos de lo que vimos Incluso la piel Y la ropa Han comenzado a parecerse Mucho a los colores De las paredes Pero no se preocupen Porque si sienten Que eso es mucho por digerir Sí ¿Eh? ¿Eh? El siguiente video Debería explicarles De mejor manera Lo que podemos encontrar ahí Te queremos Te ve nalgas No dejes tu trabajo Ok Project KV31 Pertanes To the study And development Of the asinc Low proximity Magnetic distortion System Ok For the sake of convenience You may hear your peers Refer to the project Under any of the following titles The machine The door The back rooms The complex Hallways Stranger Things Never enter The complex Si, supongo que un poco Stranger Things Pero este tipo de cosas Y me recuerdo Ese meme de Inventé un robot Que puede gritar Y el Y el Y el otro le pregunta ¿Por qué? Y el científico No lo había pensado Este es igual En plan de Creó un portal A otra dimensión Lleno de horrores Capaces de Eh Teletransportar a personas Random hacia él Para que mueran de hambre Con un hongo extraño ¿Por qué? Son la época de los 80 Todavía no hay problema Con el espacio Bueno, ahora noventas Hola, soy Tom Y inventé El super coronavirus ¿Por qué? No me gustan Los lunes ¿Cuál sería la razón Más estúpida Por la cual Ustedes inventarían Algo así? O sea Si pueden pensar En una razón Que para ustedes Es válida Pero saben que es estúpida Pero para ustedes Es válida Para crear algo Por el estilo O un mal ¿Cuál sería? Por los jajas Los jajas Siempre está Por un Diseñé una enfermedad Que ha purgado A media Europa ¿Por qué? De esa manera Habrá menos gente En el mundo Y más posibilidades De que vean Mis videos En TikTok Por una comida Venga Es lo más latino Que he visto El día de hoy También me lo dijo Aburrimiento Para llevar a mi ex Ahí Joder No salir de casa Uf Dios Inventé una máquina Que elimine El cuello De las personas ¿Por qué? No se acerve La corbata Y por qué no Curiosidad Mucha curiosidad Si Pero esa curiosidad No se Parece que es más estupidez Pero bueno Para no llevar la voz De algún familiar Esa también es una buena opción Uf ¿Y eso? Eso Ok Ya, ya, ya Entiendo Me recuerda Al laberinto Del Windows Del Windows 95 Creo que era Que llevo un palpitón En la escuela Porque le habló mal Profesor Inventé una máquina Que abrió un portal Al infierno Y los demonios Han salido A comerse Las almas De los inocentes Porque No había estudiado Para mi examen Del viernes Doomlores Doomlores Sí, sí ¿Yo me llevaría esa cosa? ¿Por qué respira así? ¿Tú no estarías agitado Si estuvieras en ese lugar? Da jodido pánico Mira las paredes ¿Cómo se hubieran creado Como si las texturas Estuvieran fallando? Eso es directamente Un JPG Y el sonido De fondo Creo que me haría caca Yo también Lo más importante La ciencia No es el porqué Sino el porqué Chingados No, pues sí Una habitación Hola Texpop Estamos viendo Los backrooms Del último Tebenauta Hola Max Tengo un podcast De un juego Y llevo más de 30 ediciones ¿Por qué no tengo Título universitario? Exit De mi barrio Esa salida Para ver si podía Duche Ah Maquinitas Crea una máquina Que distorsione El espacio Tiempo Creando paradoja Borrarán Con una oportunidad El espacio Tiempo Porque Ahí le bajo Un poquito Yellow Motión detect Movimiento detectado Para esta última cinta Nos encontramos El 5 de marzo De 1990 Encontrándonos Más o menos Seis meses después Del primer contacto Con los trasteros Se encontraron Fotos del culo De agua En tu celular ¿Tienes algo Que decir sobre eso? Vemos que al menos El cuarto más cercano A la entrada Está comenzando A ser reacondicionado Si nos basamos En el azulejo En el suelo ¿Siguen con su misión De crear hogares O querrán utilizar Este espacio Para investigación? Genuinamente No sabría Responderles eso Lo que sí nos comentan Es el cómo El perímetro Está rodeado Por 7 cámaras Que emiten un ruido Apenas se ha detectado Un movimiento Así que Espacio seguro Eso es todo Dentro de estos archivos Podemos encontrar Diversas historias Desde personas comunes Hasta trabajadores De un proyecto secreto Perdidos en medio De un laberinto infinito Una dimensión desconocida La cual no solo parece Estar conformada De cuartos al azar Basados en Oficinas Pasillos Escapes surreales Con Señales de tránsito Y sí La piscina Donde casi me ahogo Cuando era niño Sino que también Parece haber vida Desde la criatura Hay un futuro Hay un universo Paralelo En el que el mexican López No tiene competencias Que parece acabar Con sus víctimas A la fuerza Hasta los microorganismos Que te asimilan Oh sí Le hubiera entrado Más agua Quizás hubiera hecho Incluso más youtuber ¿Quién sabe? Su entorno Súper TV Nauta Parece que Esa simple búsqueda Por aumentar Los hogares del país Ha traído Mucho más dolor Del que planeaba Solucionar Sobre todo Si tomamos en cuenta Cómo durante el 91 Cuando el chico Acabó en este lugar Por error No se veía Ningún tipo De vida humana El cuerpo De algún trabajador Un cable Las baldosas Nada Claro Podría ser que Simplemente Es tan extenso Que jamás Se topó con ellos Pero siendo Ese el punto Más lejano De la línea del tiempo Tal vez Solo tal vez Fuimos derrotados Dentro de este nuevo Territorio Dejándolo solo En lugar de buscar Arreglarlo Para que así Por fin Cumpliera su propósito Y llevándose Mucha más gente Cumplió su propósito ¿Qué pasó con nuestra Forma? Cumplió su propósito Como las backrooms De ahí que ya nadie Habla de ellos Ellos encontraron Los backrooms O los crearon Pues sí Tiene pinta De que los crearon ¿Eh? Mari 90 Archivo TAR ¿Qué me has dicho? ¿Qué dijiste De mi madre? Es el video más importante De toda la serie Y ni siquiera Está en el canal Tienes que entrar A la lista de reproducción Para verlo Podemos ver Varias imágenes Sin descripción Un tanto crípticas Pero que siento Hablan bastante Sobre la verdadera naturaleza De estas paredes La primera imagen Me llama mucho la atención Pues parece una De las habitaciones De los backrooms Sin tapizar Con las luces Mucho menos fuertes Y ordenadas A las vistas Alrededor de este sitio Siempre está la opción Claro de que este Sea un nivel más profundo Pero no sé Siento que las siguientes Imágenes Desmienten esa teoría Fácilmente A ver Esta imagen Nuevamente Puede ser de otro nivel Incluso una versión temprana Del nivel 2 Pipe Dreams Lo que más resalta Son las tuberías El agua rebosando Pero La pintura blanca Y el espacio abierto Me hace pensar En un baño O incluso Una piscina Un área comunal Pero corrupta Más que nada un baño Como si una máquina Intentara adivinar Cómo se ve un baño Dentro de esto También procedemos A ver fotos de equipos Gente trabajando En computadoras Y servidores antiguos Hasta que llegamos A esta Imagen Vemos a alguien Frente a una computadora Diseñando cuartos Y haciendo pruebas Ok La cosa es que Esta habitación Ya la vimos Sabemos donde se encuentra Pero no te culparé Si no recuerdas Donde está Este es el laboratorio Que aparece al final De información No habré terminado No habré terminado La universidad Pero no por eso Tienes que faltarme Respeto Tevenauta Ouch Viniendo Ouch Si lo recordaba El desarrollo Trabajo Incluso pruebas En los últimos cuartos Ok gracias por los bits Acabamos de ver El nacimiento De estos Hasta su forma final Si Si lo recordaba Como parecen estar Acomodados de una forma Tan extraña Todas estas habitaciones Entre sí Hay otros que parecen Unidades habitacionales Y caminos Pero no lo son realmente Eso No son funcionales Incluso esta última imagen Parece estar demostrando Un espacio vacío Encontrado entre las imágenes Zona nula Casi como si remarcara Un error Para arreglarlo después Un Algoritmo Siendo perfeccionado Ah Al final de todo Los horrores Las muertes Y aquello que se esconde En las profundidades De esto E incluso cuando Inevitablemente Volvamos al tema Para perdernos nuevamente En este mundo Recuerda Todo esto Fue creado Por nosotros Y es Todo esto Es nuestra culpa Ey Hola chicos ¿Se acuerdan Esa parte del video En el de que me burlé Diciéndoles Que saldría un nuevo video Mientras yo estaba Trabajando en este Bueno Prototype Sí No solamente Decidieron sacar El video Un par de días Después de que Terminara todo el guion Sino que también Cambiaron el orden Convirtiéndose en el primero De la lista de reproducción Con el título Con el título de prototipo Y la descripción Que nos da la fecha De 1982 Convierte a este En el punto más viejo De la cronología Encontrándonos Seis años antes De la tercera prueba Así que sí Este video Podría confirmar La teoría de arriba O completamente Destruirla Y Dios sabe Que la editora Me va a odiar De por vida Si tiene que hacer Una nueva sección Explicando otra teoría Este video Es cortesía Del laboratorio nacional De Oak Ridge El cual para ti Puede que no suene Como algo muy importante Diablos También me pasó a mí Pero en los comentarios Hay uno El cual nos revela Que este se trata De un verdadero Centro de investigación Gubernamental Pero lo que tal vez No sepas Es que también Este lugar Fue hogar Del proyecto Manhattan También conocido Como la bomba atómica Yes Ay chintrolas It's happening again Este video Nos presenta El prototipo De la máquina Que le abría El paso a los backrooms Y aunque esto Podría diseñar Que nosotros Nos encontramos Con ellos Mucho más Que diseñarlos Sinceramente Sigo pensando Que al menos Tuvimos algún tipo De influencia Sobre su creación Aunque sea mínima De juez Me recuerda Bastante Al experimento De resonancia De Half-Life Pero viene igual Kane Pixels Por su cuenta Ha inspirado Múltiples cintas Alrededor de su mismo Concepto Incluso un canal Como Billy y Le Robot El cual Es un robotcito simpático Que explora los backrooms Y que también ¿Qué tal pinche asco? Pero Kane con sus videos No solo nos presenta La duda De cómo llegamos aquí Sino que poco a poco Nos va enseñando Las piezas Que llevó a la humanidad A tener el primer contacto Con esta realidad alterna Y también nos deja ver Que dejamos pasar algo Más peligroso De lo que imaginábamos No solo hace sentir esto Como un sitio real Uno al cual Podrías caer Y volverte un alma más Que jamás volvió a casa Sí, sí, sí Eso es lo que para mí Hace brillar a los backrooms Cómo te da la Está tan bien hecho Y su animación Desde el principio Hasta el fin Que hace que Aunque se abras Un poquito la duda De que esto podría ser real Especialmente cuando Una vez más Te pones a buscar las cosas Y te encuentras Que varios detalles Son cosas de la vida real Con tu rostro Desperdigado Alrededor de la calle En panfletos de perdido Siendo el único recordatorio De que alguna vez Exististe De que alguna vez Fuiste un ser humano Con tus sueños Aspiraciones Objetivos Y recuerdos Pero que nadie sabe Dónde quedó tu cuerpo Y todo esto Porque pisaste El lugar Incorrecto Eso es lo que más jode Ni siquiera te lo estabas buscando Pero no se preocupen Porque al final Todo es una historia de ficción No puedes salirte de las paredes En la vida real Y terminar en un lugar así Sí, lo sé, lo sé A menos que vivas en Japón Los backrooms Son reales en Japón Ah, sí, es verdad Eso existe Es cierto Es raro Y según Google Maps En muchos otros lugares Del mundo también Bueno, ahora que lo pienso El lugar no está tan mal Al menos aún tengo internet Wow, tienen razón Este lugar es súper raro Bastante Ok, 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 ok Típico de Japán Se puede escapar de los backrooms Pese de te saludos perro Hola, hola Pues hasta donde yo he visto No, no es posible escapar De los backrooms Para nada Dios El TV Cola se la jala Con los backrooms Es que esta Es una muy buena historia Yo creo que la razón Por la cual los backrooms Explotó tanto en popularidad Fue porque el creador Alex Tuvo cuidado de presentarlo De la mejor forma posible Desde el primerísimo Primer instante Desde el inicio Se seguro de tener Una gran, gran calidad Una excelente calidad Se tomó su tiempo Para pensar una historia Y presentarla de una forma Bastante tétrica Y sobre todo Interesante y atrapante Te hace desear Más y más Y más Y más Y más Y más Y más Dios Además que el concepto De backroom Es lo que nos hemos encontrado Un par de veces Como muchos dijeron En parte tiene que ver Con lo que va haciendo El valle inquietante Pero ya no tanto Hacia las personas Sino hacia los lugares Los backrooms Nos presentan lugares Que normalmente Encontrías en tu vida diaria Piscinas Baños Este Venga Oficinas Y todo el resto Pero hace un pequeño Pequeñísimo detalle Y eso es Quitar a las personas Porque nos presentan lugares Que estamos acostumbrados A ver Lleno de gente Esto normalmente Es una oficina Con personas Yendo y viniendo Por todos lados En las piscinas También tendrías A gente entrando Y saliendo A cada rato De aquí Por ejemplo La sensación Que mucha gente Tiene con los Backrooms Varias personas Dicen Lo ha tenido Antes en su vida Antes ha sentido Esa misma incomodidad En su vida Pero no sabe Cómo Y eso hace Que los backrooms Sean más terroríficos Pero casi siempre Casi 99% de las veces Es porque estabas En un lugar Público Solo Lo más seguro Este Por lo menos A mí que me pasó Es cuando Fui una vez A mi colegio A mi escuela En la noche Y estaba solo Y me paseaba Por lo que iba haciendo El edificio De mi escuela De arriba a abajo Las luces todavía Estaban prendidas Este Podía escuchar Los fluorescentes Pero no había nadie Y se sentía Tan jodidamente Terrorífico A pesar de que Una vez más Había luz No es que Estuviera caminando Oscuras O algo así Lo mismo puede pasar A alguien Si va a un hospital De noche O si te pierdes En un centro comercial De noche En la misma sensación De que algo No está bien Y es porque Estamos acostumbrados A ver estos lugares Repletos de personas Estar vivos Y ahora no están vivos Para nada Y claro Se puede sacar Mucho más También lo que va Siendo el miedo A lo que va El estancamiento Dios La monotonía De lo que vemos Las backrooms También nos presenta eso Un panorama Monótono Que nunca cambia Jamás cambia Siempre es lo mismo Exactamente Igual Como atorado En un solo punto De la historia Poco más Que también es algo Que pasa con la sociedad En la actualidad El hecho de que Este Los boomers O hay gente Que está tan obsesionado Con el pasado Que no permite avanzar Ni siquiera Es lo que va siendo La arquitectura Y todo el resto Nuestros hospitales Escuela y demás Siguen siendo exactamente Iguales Salvo por el equipo A lo que solían ser Este Los hospitales De hace 30 40 años 50 años Y demás De nuevo Es un tema vasto Es un tema interesante Es un tema Jodidamente guapo Del que Alex Se ha aprovechado Es muy cool Es muy muy cool Ya podríamos ver Todo eso más adelante Yo no soy ni la persona Indicada Para hacerlo Y este no es el momento Adecuado Se lo digo Que se puede sacar Muchísimo jugo De las backrooms Muchísimo Muchísimo jugo Y que todo eso Comenzara Por una imagen Una foto Aquí la puso El TV Nauta La primerísima Primera imagen De las backrooms Esta Esta Todo inició Por esta foto Que creo que era un tipo Que estaba vendiendo Un este Unas oficinas Y le tomó la foto Y era como que What the fuck Que creepy Hola Si tuvieras que reaccionar Algo Que no sea tan Perturbaroso Turbio ¿A qué sería? No lo sé Monster High Más perturbador Turbio Bayblade